Vamos a ello ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos de nuevo a Fanny Chafredis The Glitchet Attraction Acabamos de pasarnos la noche número 1 Y es hora de darle a la noche número 2 Como ya sabéis estoy haciéndolo esto en directo Por lo menos estas primeras noches Y vamos a ver Que me espera la noche número 2 Que para mí es completamente nueva No he jugado ni he visto nada De esta noche Ya más que nada porque yo me pasé una demo en su momento Y nada Vamos a la lecaña a ver que me cuento Porque la verdad es que Ha terminado bastante guay Guapo es Escúchame Pinta muy bien eh Usa las taquillas para esconderte No todas están abiertas Caja musical de Freddy Usa la manivela para darle cuerda a la caja musical de Freddy No lo sobrecargues Hostia no sobrecargarlo Me parece una buena mecánica Porque estamos acostumbrados en todos los Fanny Chafredis a Darle un montón ¿Sabes? Completado los putters y sal de la habitación antes de que alguien te tape ¿Y cuáles son los puzzles amigo? Me encanta cuando Este es el reto ¿Vale? Ok ¡Hostia! ¡Uy uy 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 uy! ¡Corre mucho! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Y cuáles serían los puzzles tío? Que a mi eso es lo que más me intriga Viene otra vez Me ha visto otra vez Voy a correr Voy a correr Voy a correr Voy a correr Lupea 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 Hay un código Hola Balloon Boy ¿Por qué me habla Balloon Boy? Tendré que encender esto ¿No? Chavales 100% ¡Hostia! ¡Está Foxy roto! ¡Qué guapo tío! Viene Venía a todo puto jete Sí, literal Vale No se me ocurre Nada Sinceramente Vale Veo ahí un 2 El 2 es el Como el muellecito Vale, pero O sea Segundo el muellecito Vale, lo entiendo Segundo el muellecito ¿Ok? 4 la La línea Vale Pueden apuntar ¡Hostia! ¡Ah! ¡Oh my god tío! ¡Oh my god tío! Me cago en todo tío Me cago en todo Muy fresco ¿Podemos utilizar la del hack? No, ahí no nos pone nada Cabrones Vale, a ver Ahora no está ahí Ahora no está ahí chicos Vale 5 el yin yang ¿Ok? 3 Eh Unos muelles ¿No? Es imposible What? Me acaba de meter Me acaba de nockear O sea Me acaba de nockear Chaval Me acaba de nockear Buah Pero necesito Escúchame Es muy difícil Porque necesito acordarme Muy bien de cada uno De los puntos ¿Sabes? O sea Tienes que Tienes que apuntar Muy bien Vale 2 el yin yang ¿Ok? Siempre están en el mismo sitio Sí 2 yin yang 3 3 muelles Vale chicos Apunten eh 2 yin yang 3 muelles Creo que había algo ahí eh Es mangle eso No sé que está pasando Vale Vale 2 yin yang 3 3 Muelles 4 Eh No sé que es esto El positivo ese Necesitamos encontrar El primero El primero ¿Dónde está tío? Eso no puedo chafarlo Uno Eh Vale Uno como dos barras ¿Ok? Vale Uno dos barras Hemos dicho Uno dos barras Tres yin yang No Uno dos barras Dos yin yang Tres muelles Vale Uno dos barras Dos yin yang Tres muelles Cuatro Positivo Vale O sea me queda El cinco El seis Estaba ahí O sea me queda El cinco Y el seis ¿No? Enhorabuena Cambiaré el nombre Y me pondré Esqueto Solo para copiarle Al calvo de mates Te declaran Su amor incondicional Menor que treinta y tres Dale, dale ¿Son todos? ¿Le doy? No me lo puedo creer tío Qué mala suerte tengo Soy Soy un ser Con muy mala suerte tío Soy un ser Con muy mala suerte tío Le iba a dar Le tenía que haber dado tío Le tenía que haber dado Hay que apuntar de nuevo Chavales Anoten ahí Con libreta y boli Si están en el mismo sitio Vale Cinco No Cinco El yin yang ¿Vale? Cinco yin yang Cuatro muelle ¿Vale? Cinco yin yang Cuatro muelle Luego tenemos Dos Positivo Raro Me falta tío Seis Resistencia Claro Claro Tú piensas que mi cerebro Los tengo así Pero me faltan varios ¿No? Me falta ubicarlos ¿Dónde están tío? Voy a escuchar de locos Esto ¿Eh? What the fuck What the fuck Ojo Tres Es esto Doble pared Me falta el uno Me falta el uno Vale lo tengo claro Lo tengo claro Me falta el uno ¿Dónde puede estar tío? Tienen que ser los otros Que no son Ya está Ya está Ya está Por descarte Chavales ¿Cuál sería Que me falta? Pude caer en mi cara Tío Me puede caer en mi cara Tío Qué mala suerte Tío Volver a empezar Apunten Chat Me falta vivir Sí Apúntenle Apúntenle bien Chat Apúntenle Apúntenle bien Apúntenle Apúnten Apúnten Uno Yin Yang Gente Cuatro Muelle Hayan cuatro Muelle Dos Positivo Raro ¿Qué me falta tío? Tío Estos Dos Gilipollas Ahora Tienen que haber más Tres Doble pared Cinco resistencia Son seis, ¿no? Se me faltan Mira Seis El play Vale, vale, vale Chavales Seis el play Tío De verdad Me tiene que caer ahí En la cara Tío Justo cuando iba Al puto armario No, pero ya lo tenemos Me lo voy a pasar Me lo paso Me lo paso Chavales Me lo paso Me lo paso Confiad que me lo paso Confiad que me lo paso Confiad, eh Seis Yin Yang Gente Cinco Muelle Seis Yin Yang Cinco Muelle Dos Resistencia Se cansa Nada Pues nada Reiniciamos Gente, ¿vale? Reiniciamos Reiniciamos Chavales Esta no ha contado ¿Vale? Esta que me ha dado Un Y me ha dado Un pájaro ¿Sabes? Esta no ha contado Chavales No ha contado Esta no No contó Está Empezamos Empezamos No, tranquilo Dejad los Yin Yangs ahí Corten, corten Vámonos Apúntale bien Seis Yin Yang Gente Activos, eh Cinco Muelle Dos El play Tres Doble Positivo Positivo Raro Tres Positivo Raro Yin Yang Tío De verdad La mosca Hay Seis Yin Yang Cuatro Positivo Tres Muerto Vale Me lo podéis poner en orden Si ya la polla Es lo que digo En plan Dos, tres Y ir añadiendo Para yo saber Que está pasando No salgo No No me apetece salir La verdad Podría salir Pero no quiero No quiero salir No quiero salir No quiero salir Me voy Salgo, eh Chavales Vale Seis El Yin Yang Ese lo hemos cogido Ya Cinco También ¿Qué me falta? Tío Por coger Cinco Este lo tengo Cuatro Doble pared Hemos dicho Tres No Tres Positivo Raro Me falta El uno ¿No? Vale Dos El play Tres Positivo Raro Vale Doble pared Muelle Yin Yang Vale Lo tenemos que tener Vale A ver ¿Cuál es el que no ¿Cuál es el que no está? El que no está Es La resistencia ¿No? O sea Sería Resistencia Play Positivo Raro Doble pared Muelle Yin Yang Literalmente Corre O sea Fianca el table Corre 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 Men No salgo Te lo digo No salgo Estoy escuchando Ahora mismo La ventilación No salgo Ahora No te creo No te creo No te estoy creyendo We No te estoy creyendo Tío O sea Tío Salgo Corriendo Y ¡Ah no! Me lo he guardado ¡Vamos! Menos mal Chavales Vale ¿Qué hago? Ya ¿Pero qué? Vale Que eso Esto era como el inicio Esto era el inicio O sea Que ahora Tenemos que intentar Sobrevivir ahí Con la luz encendida Y dándole al Vale 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 Supongo que tenemos que intentar Aguantar el tiempo ¿No? Porque tampoco me ha explicado nada Esto Voy a quitar así Vale Hay que aguantar aquí Buah A ver Esto es una locura Chaval Hi ¿Y cómo le doy? Falta una rueda aquí Falta una rueda ahí Chavales Me falta algo Oh my god Qué mal rollo ¿Cojones? Lo habéis visto caer ¿No? Tienen que Me tienen que Me tienen que Me tienen que Vale 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 Te creo Tengo que ir a Freddy Tengo que ir a Freddy Tengo que ir a Freddy Estéis drogaos Tengo que ir a Freddy Y Que Y Y Nos Hayres Y Y lic Vale, ok ¿Dónde lo coloco, wey? ¡No, hijo de puta! Es imposible, tío O sea, a ver, bueno, imposible no es Pero, hostia, aquí se complica bastante, eh, chavales Aquí se complica bastante, tío Porque Hay que tener en cuenta varias mecánicas Y entre ellos te van jodiendo la vida, eh Pero bueno, vamos a seguir intentándolo Que creo que se pueden llegar a grandes cosas A ver Vamos a buscar esos enganajes, chavales No está en el mismo sitio el enganaje Por lo que es mal Aquí tenemos uno ¿Dónde había uno grande? Porque vosotros habéis visto un spot que yo no Me cago en la leche, la mosca, la que me está dando, eh Puede ser, tío, si me faltan cinco engranajes, tío En una... En una caja, en una esquina Escucha a este, eh Este va a caer, eh Míralo Lo he visto, eh Lo he visto, eh Lo he visto venir, chavales Yo, eh... No tenía que estar un poquito más claro Tampoco sé cuánto hay que darle, eh Vale, hay que buscar, chicos Los otros que me faltan ¿Dónde cojones estarán, tío? Este va a caer, eh En la bocina En la bocina Viste donde vi el enganaje Grande en el anterior que moriste En la bocina ¿Qué bocina, tío? En un altavoz Vale, a ver, ojo Va a caer Logro completado Es copabetista Ha caído Ha caído del tirón Sin puto sentido Dos veces en el mismo sitio O sea, a mí no me la cuelas, bro Dos veces en el mismo sitio, ¿sabes? O sea, increíble Lo que pasa es que Bueno, a ver Esto es ir dándole más caña Hasta que al final Nos hagamos con todos los spots Y listo Son cuatro engranajes Por lo que veo Ah, ya, del tirón vienes Vale, vale Pues nada Perdona, eh Uno Van saliendo uno por uno No sé si me explico O sea, no están todos Ahora vale grande O puedes encontrarte otro pequeño No puedo correr más No creo que salga uno por uno Es aleatorio Ya, ya Pero es decir No puedo encontrarme Como tres seguidos O sea, coloco uno Entonces se habilita el otro O sea, que quizá Donde he mirado Y antes no había nada Puede aparecer un objeto Esa es la duda que tengo Eso sí que podría pasar, ¿no? Es un poco Donde quiero ir Dios mío Están todos O sea, que aquí entonces Deberían encontrarme los demás Y yo solo veo uno Seguros O sea, firmaríais Venderíais a vuestra madre Aseguraríais a ciencia cierta Que están todos Voy a concentrar muchísimo, tío Si viste alguno me decís, ¿eh? Vale, vi uno La sala acabo de ver La sala acabo de ver Acaba de cara y emangre Por la puta cara, ¿eh? Cien por cien Cien por cien chicos Que Están todos No estaba en un peluche Había en un... Buah Había en un peluche ¿Cómo es la boca de Freddy? Ah, vale, 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 vale No 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 Muerto Muerto Que mal rollo What the fuck Se quedé mirando, gente Nada, acabamos Nada, una fiesta animatrónica, chavales Freddy Freddy es camping, gente Oye, os digo una cosa Guapísima Guapísima la mecánica de Freddy Golpeando la cabeza, ¿eh? O sea Me ha molado muchísimo Ahí Está guapo Oye, Freddy No quieres un poco de pollito Y me hagas A mí Ahora en la boca de Freddy No hay nada Hay que ir descubriendo los spots Chicos Bye Guapísima la mecánica de Freddy Guapísima la mecánica de Freddy Muchas gracias, tío Muchas gracias por estar ahí para Inmardo, tío Muchísimas gracias ¿Cuándo sé si es Cedo, tío? Es que no sé si es Cedo Chavales Estoy crackpump, tío Por eso estoy pitados Y como ni match Saber, Balloon Boy Habría que darle cuerda, ¿no, gente? ¡Hijo de puta! ¡Da la vuelta ahí! Es que no sé cuándo está bien ¿Me puede indicar algo la lucecita aquella? ¿La boca de Mangle igual tiene algo? Chavales, puede ser Vale, la vuelta Stan Rigged, tío Stan, Stan Stan Rigged, tío O sea Sí, sí Cuando hace como ¿Sabes? Hace como algo raro Hace algo raro Y bueno, ya sabéis, chicos Que si tenéis un buen premio Os podéis suscribir Que ayudáis muchísimo Y aumentáis tiempo al contador Y todo ese tipo de cosas, gente Así que thank you very much ¿Freddy tiene algo? No, no tiene nada, Freddy Ok Va a caer Mangle Este tiene el grande El altavoz no tiene nada Nada Este tiene uno Igual las bocas de los animatrónicos Pueden ser que contengan Más de uno, ¿no? Mira que lo he escuchado Digo, antes no me ha visto Pero se ve que antes me salvé Porque quiso la vida, tío O sea Me salvó porque Porque quiso O sea, porque Cristo quiso O sea, mira que lo he escuchado Y digo, va a caer Pero es que es muy cabrón, tío Cuando te dejas la oportunidad De darle cuerda, tío Te tiene que caer, ¿sabes? Freddy, trae una Ay, Dios mío De verdad, ¿eh? Casi Ah, pues no muy bien, tío Porque esta Este Este minijuego Me está agobiando un poco, tío Hay demasiada mecánica La que tenemos que atender Y es una mecánica Un poco tediosa ¿Sabes? No te No, no No es un poquito justo contigo Sino que es Cuenta mucho la suerte Y eso me raya A ver Vamos a ponernos serios Este siempre suele tener una Dos Tres Vale, hemos visto tres Vale, chao Menos mal Hemos visto tres Vale Y quiero ver si hay uno En la boca de Foxy Que es lo que me raya La música Yo voy a hablar aquí un rato Me cae en la cara Ha caído ya, ¿no? Vale Este señor Hostia, creo que las tengo, ¿eh? ¿No? No las tengo, chavales Tengo que darle cuerda Ahora mismo, ¿eh? Vale Joder Se raya Sale y te mata No puedo No puedo No puedo darle cuerda, chico Es que no puedo No puedo El juego no me deja La mitad de una mosca en el cuarto Que me está poniendo Nerviosísimo Tengo que darle Tres Tres kilómetros de cuerda Eso, ¿eh? Me la suda Me la tengo que jugar Voy La traía a Bonnie en la boca Y la traía en la boca Bonnie Vamos Vamos Me quedan dos Tengo que ir a la cuerda Las peluches, ¿no? Se cansa Ayu, que vaya bien Queda uno Bueno, se ve una mierda Sabes, abridme los ojos, por favor ¿Dónde cojones puede estar, tío? ¿Dónde cojones puede estar la última? ¿Dónde cojones puede estar la última? Se mandó una taquilla Ah, miramos Cayo, ¿no? ¿Va, loco? No puedo hacer nada, ¿eh? Me ha pasado de cuerda Me ha pasado de cuerda, ¿verdad? No, tío, no me lo puedo creer Vengo con la última pesita, no más, güey Vengo con la última pesita, güey, no más No, tío, no más Me lo pasé, me lo pasé Freddy, me lo pasé